No te sabes eso, tú te sabes, tú te sabes, tú te sabes la verga. Que desaplicas a vivir mis hijos viejos. Una televisión de vida tengo mi bebé con. Yo te estoy tan raro, seré volador. No sé lo que me quieres hoy, pero que mañana hay amor, no quiero que me quieras hoy. No quiero que me quieras hoy, pero que mañana hay amor, no quiero que me quieras hoy. No quiero que me quieras hoy, pero que mañana hay amor, no quiero que me quieras hoy. No quiero que me quieras hoy, pero que mañana hay amor, no quiero que me quieras hoy. No quiero que me quieras hoy, pero que mañana hay amor, no quiero que me quieras hoy. No quiero que me quieras hoy, pero que mañana hay amor. No quiero que me quieras hoy, pero que mañana hay amor. No quiero que me quieras hoy, pero que mañana hay amor. No quiero que me quieras hoy.